Antes de nada quiero aclarar que el sonido que escucháis de fondo no es estática, no, que va, que va, no, estática no, es el mar, el mar, sí, eso, 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 el mar, el mar, estamos en la Lola, no, no es raro que se escuche el mar y esas cosas. Estática, no, 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 un micro malo, no, yo, yo, un micro malo, no, 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 que va, que dice este de Blik, a ven, que cojones, no se queda Lola, un día Lola, mira, no entiendo una mierda lo que me dices, colega, sé que eres cubano, pero por Dios, que como me llamo, por supuesto, ¡Hombre! ¿Qué? ¿Que no me dejan? ¡Hijos de put! Y vamos a ver que tal, chicos. ¿Qué? ¿Qué cojones es eso? Eso es lo que yo creo. Para, para, hacemos un inciso aquí, porque me encanta esta parte, esta parte que, mira, intenta hablar, mira, ahí está, hablando, claro, no hablan, no hablan porque son todos mudos, en mi vida he visto yo hablar a alguien, bueno, sí, un tío, pero no pueden hablar, es como, ¿por qué mueven la boca? ¿Qué dices? No, ni sentido. No voy a decir nada, por si hay gente que no quiere saberlo, pero creo que eso tiene que ver con los legendarios de Pokémon Sol y Luna. No voy a decir nada, pero quien haya visto los spoilers, sabrá, sabrá de lo que estoy hablando. ¿Qué cojones? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Pokémon Mon. Madre de Dios. ¿Qué fue eso? O sea, quiero saberlo ya, corriendo. Drei monat espata. ¿Dun hast? ¿Dun hast? ¿Dun hast? Hostia, eso es lo de... No, tú hast, tú hast mich. It's been, profesor Kukui. Eh, no entiendo una puta mierda lo que me dices, colega. Que vale, que vale, ya basta, por Dios. A ver, tú, gato, dime dónde me tengo que ir. ¿Gato? Nada. Eh, la tele, que tenga que ver la tele. ¿La nevera? Que tenga que mirar... No entiendo una mierda, tío. Si todo por culpa de la mierda esta en alemán. ¿Qué pasa? Me tengo que dormir. A ver, ya está. He dormido. Mamá, que ya está. He dormido, por favor. Déjame salir. Mamá, por favor. Por favor, mamá, déjame salir ya. Por favor, venga, ya. Ya va, está con la bromita. ¿No? Bueno, vamos a ver si por aquí... Nada, tío, me puedo tirar por este balcón aquí, en plan a lo hardcore, porque es que no me dejan salir de mi casa. Pues nada, mamá, mira, me voy ya por aquí, ¿vale? No, ni siquiera voy a hablar con ella, por eso. Y a ver qué nos depara. De noche, ¿eh? Me lo van a dar de noche. Claro que sí, joder. Como dije antes, bienvenida a Lola, un auténtico paraíso para los Pokémon. En Lola la gente y los Pokémon viven juntos en armonía, ayudándose mutuamente. Pero lo más importante es que si te acompañas a tus Pokémon, muchachos, puedes llegar a todas partes. Por eso tenemos que encontrar a la alcajuna. Vamos por aquí, pueblo Lili está un tiro de piedra. Venga, vamos ya corriendo así, rapidillo, por favor. ¿Sabes qué hace Rolfruz para demostrarte, cariño? Se te restriega las rocas que tiene en el cuello, tío. Y luego me duele un poco. Me imagino al niño ahí con toda la sangre en las piernas, gritando de dolor. ¡Mamá! ¡Mamá! Deja que no juegas con Rolfruz. ¿Dices que hay algo en estas ruinas? En las ruinas, van bien. Eh, pues... vamos a ver. Senda Mahalo. Pues... nada, vamos a ver qué hay por aquí. No salgues de la bolsa, por favor. Si alguien te ve, estaremos en un buen lío. Pues... ¿Qué llevas en la bolsa? Sí se puede saber. Eso es parte de... De uno de los legendarios. O de ambos. Un osfiro. ¡Qué bonito! Es la cosa más mona y linda que he visto en toda mi vida. O sea... Es preciosísimo. Pobre niña. Dios mío, que nos caemos. Dios mío, que nos caemos, eh. Dios mío, que nos caemos. Pero ¿cómo vamos a salvarlo? Si no tenemos ni siquiera un Pokémon. Hay Nebulilla. Pobrecillo. ¿Y por qué tengo que hacer yo eso y la chica no? Si es su Pokémon. ¡Hala! ¡Venga! Ya te ha matado el Nebulilla ese. ¡Oh! Espérate, que viene Tapu Kuko este raro. ¿Y Tapu Kuko? ¿Este es Tapu Kuko? Creo que sí. No me acuerdo yo. Yo no me acuerdo ya ni de los nombres ni nada. Ya son muy raros. Es brutal. A mí me encanta este Pokémon. De verdad. Es... Es... Canela fina. Ambos. Dos. Moj. Me imagino que... Ostras, este es el puente ese que estaba roto. ¿Otra vez has intentado utilizar tus poderes? ¿Por qué? ¿Sabes de sobra que luego tu cuerpo no responde? Que no puedes moverte. No soporto verte así. Me siento tan culpable. Tú me protegiste aquí ya vez y ahora no he sido capaz de hacer lo mismo por ti. Moj. Interesante. ¿Eh? ¿Qué es eso? Algo brilla. Cos. ¿Qué piedra tan brillante? Su resplandor es muy reconfortante. Ah, perdona. No te he agradecido que hayas salvado a este pequeñín. Muchas gracias, de verdad. Tú eres el cajuna. Voy a decirle eso. Sé que no, pero... Creo que esta piedra te pertenece. No me digas que la piedra era un movimiento Z o algo así. Piedra, sí, algo así. Metes lo que acabas de obtener en el bolsillo de los objetos clave. ¿Puedo perderte un favor? No le digas a nadie que has visto a este pequeño. Por favor, te ruego que lo mantengas en secreto. Y tú, vuelve a la bolsa, anda. ¿Qué pasa? ¿Me he perdido algo? Hombre. Perdón. Muchachos, caduran. ¿Dónde te habías metido? Hemos estado buscándote. Soy el cajuna. Cajuna Matata. Dime, Lilia. ¿Ha pasado algo? Me ha parecido ver a Tapu Koko volando. Pues verá. Nebulilla fue a cruzar el puente con mucho entusiasmo cuando le atacaron unos espiros. Por suerte, este chico estaba allí para acudir en su ayuda. Pero entonces el puente empezó a caerse en pedazos y... Cuando parecía que ambos iban a caer al río, apareció el espíritu guardián y los salvó. ¡Guau! ¡Menuda historia, Musasa! ¡Oh, Tapu Koko, nuestro espíritu guardián! Es un tanto caprichoso. Tu noble gesto ha debido conmoverlo. Kukui, esto hay que celebrarlo. Creo que ha llegado el momento en que este valiente joven comience sus andanzas como entrenador. Hagámosle una entrega de su primer Pokémon. Obviamente vamos a coger al pajarito. Al pajarito. Al pajarito ya. Porque la última evolución es buenísima. Eso. ¡Da vueltas! Ahora que tengo que hacer un combate contra el pájaro, puñetazo limpio. Sin camisa. Muy bien, comprobamos si Roble te acepta como su entrenador. Ahora que tengo que hacer, yo que sé. Que si no me acepta, da igual. Le meto una patada y lo digo... No, que le abrazo y esas cosas. Es muy fail. Lo siento mucho. O sea, esta escena... Has abrazado con cariño a Roble. ¿Ves lo que yo decía? Que le abrazaba. Es que es buenísimo. Es para comérselo. Literalmente. Ahí lo llevas, Chris. Muchazo. Ya tienes a tu Pokémon. Así que ya eres un entrenador. La guinda del pastel es que te voy a hacer un regalo chulísimo. Anda. Una Pokédex sin el Rotom dentro. Pokéabas. O sea, hemos pasado de pastelitos a habas. O sea, ¿qué cojones es esto? Oye, pues está currado. Está bastante interesante. ¡Uy! ¡Uy! ¡Le he pegado! ¡Le he pegado! No puede ser que la primera que he tocado a Roble le pego. ¡Qué mal entrenador soy! Me llamo Otilo. Soy el nieto de Cajuna. Y este es mi colega Poplio. Ah, sí que has cogido a Poplio. ¡Qué bien! ¿Te gustan los... Me encanta este rep... Es como... ¿Te gusta escuchar música? Es como... No sé. Es un poco... No, o sea... No tiene sentido. O sea... Tiene un Pokémon y no le gustan los Pokémon. Claro que no. No me gusta ver que los Pokémon combatí hace ese año. Pero me... Me quedaré animándo. ¡Ay! Señor mío. Que tenemos aquí... A la protectora de animales. Vale, pues toca combatir. ¿Qué remedio? Vamos a intentar evitarlo. Venga, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Me encanta tu combate. Espera, ¿no quieres que echemos un combate? Eh... Ah, vale. O sea, me preguntas y no me dejas decirte si sí o si no. ¿Para qué preguntas? Solamente por eso... Mira, pienso ganar. Lo gracioso es que tiene a Poplio. Y es como que te lo ponen súper gratis. Gratis. A ver... ¿Cuántos... ¿Cuántos follajes? Resiste tu Poplio. Y no... No pensemos mal. Que ya sé... Ya sé lo que estáis pensando vosotros. ¡Oh! Que va a resistir dos. Vaya. Vaya, eh. Vaya. Venga. ¡Hala! Para tu casa. Curioso. Nivel seis. Me imagino que no aprenderá ningún movimiento porque si no sería ya... Yayo. Eso no es. Espera. Antes Lilia dijo que Topococo te salvó de la caída, ¿no? Así es. Estos son palabras mayores. Te salvó y te dio la piedra. Quizá ha sido el destino lo que te ha traído hasta Lola. ¿Te importa que me quede la piedra hasta mañana? No te preocupes. Te la devolveré. Cumples todos los requisitos para convertirte en un entrenador de categoría. Qué casualidad, ¿eh? Será porque soy Ario. Cumples todos los requisitos para convertirte en un entrenador de categoría. Cumples todos los requisitos para convertirte en un entrenador de categoría. Cumples todos los requisitos para convertirte en un entrenador de categoría. Cumples todos los requisitos para convertirte en un entrenador de categoría. Cumples todos los requisitos para convertirte en un entrenador de categoría. Cumples todos los requisitos para convertirte en un entrenador de categoría. Cumples todos los requisitos para convertirte en un entrenador de categoría. Cumples todos los requisitos para convertirte en un entrenador de categoría. Cumples todos los requisitos para convertirte en un entrenador de categoría. Cumples todos los requisitos para convertirte en un entrenador de categoría.